El joven ciclista costero Lucas Vilar fue confirmado como integrante del equipo argentino que participará de los Panamericanos en Bolivia. Hace una hora nomás tuve la gracia de hablar con el técnico de la selección argentina de ciclismo que me confirmó que estoy para ir a los campeonatos panamericanos de ciclismo que se van a hacer en Bolivia, en Cochabamba, del 4 al 8 de septiembre. Así que vamos a estar ahí compitiendo. El lunes próximo me voy a concentrar al cenar y el sábado, el 2 de septiembre, me estoy viajando ya para Bolivia. Así que nada, muy contento y hace tan poquito que también recién felicitaciones por todos lados y bueno, es una emoción grande que todavía voy al Panamericano, lo vengo buscando desde el principio del año y me lo confirmaron recién, así que nada, muy contento. Y esto ya es la categoría de Elite, la última categoría que hay en el ciclismo a nivel internacional así que bueno, ya estamos entrando en lo que es el Fórmula 1 del ciclismo. Bueno, conmigo va a estar Leandro Botazo que fue el muchacho que agarró el bronce en los Juegos Panamericanos de Lima. Juan Pablo Serrano y Farid Suárez. Y bueno, yo también voy a estar ahí en esa prueba. Es un logro para mí importantísimo. Yo recién hablaba con los chicos, lo que más esperaba para este año era ingresar en la categoría y ver cómo era, ir al campeonato nacional, ver cómo andaba y ver dónde estaba parado. Y bueno, junto con el apoyo de la municipalidad y demás que me dieron la posibilidad de irme a Estados Unidos a prepararme. Me vieron bien, calculo de la selección, me llevaron a Brasil y ahora bueno, al campeonato panamericano, así que contentísimo.